activada en esa narcodictadura. Ellos han recibido fondos, ellos personalmente, a través de fundaciones de esa narcodictadura. Ergo, lo siento mucho. Si el narcotráfico ha financiado esa dictadura y esa dictadura les ha dado dinero a ellos, ellos han obtenido dinero procedente del narcotráfico. O sea, yo lo siento mucho, pero es que esto es una pura cuestión de si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Entonces, es una cosa tan sencilla como eso. Y esto, repito, no es una afirmación mía. Repito, es una afirmación del presidente del Tribunal Supremo venezolano. Es lo único que hay legítimo, porque el bodrio posterior no son legítimos. Están nombrados por dictadores que alteraron el poder, alterando el funcionamiento regulado constitucionalmente para la Asamblea venezolana. Por tanto, no hay más que un presidente del Tribunal Supremo venezolano y no hay más que un Tribunal Supremo venezolano. Justo el que estos mafiosos han expulsado para que no pueda actuar contra esa narcodictadura. Y repito, ahí había una serie de personas que eran de Podemos, donde estaba Pablo Iglesias, donde estaba Íñigo Rejón, que, por cierto, posteriormente pasó a una estructura parecida, quitando la parte del narcotráfico, pero parecida en cuanto a financiación, que era CELA en Ecuador. Y todos ellos han estado nutriéndose de esos fondos. Entonces, vamos a dejarlo de historias. Hay un peligro obvio y evidente. Es decir, meter a esta gente, que son gente que se ha adiestrado con caudillos, que se ha adiestrado con dictadores, con dictadores que se nutrían precisamente de ese narcotráfico, con dictadores que destrozaban a la oposición. Hay relatos y manuales presentados y que han sido publicados en los cuales se ve cómo actuaban ellos con la oposición. Y hay, por ejemplo, una práctica que describen de cómo metían a determinada gente tóxica, a gente corrupta. La introducían para que incluyesen sus corruptelas o contagiase con su apariencia de corrupción a los opositores. Y posteriormente denunciaban al propio corruptor que ellos habían incrustado para que tirase de más. Y se iban cargando a los opositores. O sea, en Venezuela han ocurrido cosas dramáticas. Ya ha habido unos asesores estrella. Y esos asesores estrella, en estos momentos, están en Podemos. ¡Gracias!